Sí, recibimos acá primero una parte del trámite de lo que es la donación del terreno. Y bueno, ahora también le presentamos un nuevo proyecto para los festejos de los 107 años de biblioteca que siempre festejamos junto a Atacurú y la biblioteca pasa la organización de este evento. Así que bueno, contamos y presentamos de qué se trata un poco esa gestión. Un proyecto ambicioso, Sebastián. Estábamos escuchando, hay apuestas culturales realmente muy interesantes, muy tentadoras, pero obviamente esto tiene una serie de costos que a veces es difícil tratar de solventar. Sí, seguro. Igualmente este es el tercer año que lo vamos a organizar nosotros, juntamente con la biblioteca. Igualmente siempre este tipo de trámites burocráticos, entre comillas, y de pedidos de subsidios y demás, siempre lo llevamos adelante porque de otra manera no lo podríamos hacer. Los años anteriores venían siendo eventos gratuitos, todavía no tenemos definido qué va a pasar este año, porque la situación por ahí no nos permite continuar con la misma dinámica que veníamos teniendo los años anteriores. Pero sí, ya tenemos las tres noches, los tres eventos de las noches ya cerrados, definidos también lo que va a ser la cuestión para los niños, para las actividades del sábado a la tarde. O sea, estamos definiendo y terminando de armar la grilla. Ni bien lo tengamos, ya se lo vamos a pasar a la comunidad para que sepan cómo se van a desarrollar estas jornadas. La última, Víctor. Hicieron posesión, digamos, de lo que es la toma de terreno, pero ahora ansiosos por escriturar porque toda la documentación es enorme. Sí, sí, ahora ya empezamos a exigir más, no tienen fin. Sí, ahora ya se presentaron las notas pertinentes a la Secretaría de Energía, que es la primera que tiene que iniciar los trámites para escriturar, o por lo menos nosotros pretendemos tener la toma de posesión para poder entrar al terreno y laburar con toda la fuerza que venimos laburando.